el día de hoy te voy a enseñar una pieza que aunque no es para bucear per se pero se usa con el equipo de buceo y esta pieza te puede sacar de un problema qué que a todos nos puede pasar mira te quiero enseñar esta pieza cita que encontré en la internet que la compré que es para llenar las llantas de tus vehículos para llenar las gomas de tu carro lo bueno de este cosito es que se conecta a la manga de low pressure oa la manga del bici ok eso mira tienes tu regulador la manga del bici está aquí la pelas para atrás lo pone y ya y ahora de tu tanque de buceo puede llenar cualquier goma a mí no tiene que ser de tu vehículo puede ser de tu bicicleta de tu motor de lo que sea llenarla directamente aquí porque porque imagínate que tú estés lejos de tu casa y estás buceando y cuando regresas a tu vehículo tiene una goma media vacía a ti te siempre te sobra aire en el tanque o cualquiera de las personas que andan contigo le sobró aire mira le conecta esto a uno de los reguladores y llenaste tu goma y por lo menos te puede dar aire hasta que tú llegas a un puesto de gasolina a verificar esa goma porque se vacío o esto lo otro ok o a lo mejor amaneciste es en tu casa y la goma te amaneció media vacía pues hay que llevarla arreglar verdad pero ahora como la lleno mira con esa pieza cita la conecta a tu bici a mí la conecta a la manga del bici y puede llevar cualquier llanta eso te puede salvar de tener un dolor de cabeza o perder un día de trabajo de lo que sea una pieza cita que lo que cuesta son seis pesos y se conecta a la manguita del bici y viene así tú no haces nada viene con ella así no hace nada ok aunque no tiene que ver con buceo pero tiene que ver con el equipo y es bueno siempre también tenerlo en el bulto porque porque si tú estás fuera de tu casa el bulto si tú estás en tu casa el bulto está en tu casa el bulto buceo pero si estás de viaje estás de buceo es mejor llevártelo porque tú nunca sabes si la goma se te va se te va a vaciar el camino por allá son miras y esto no ocupa espacio cuánto esto pulgada y media dos pulgadas y no pesa nada son miras para aquellos que quieran coger una idea es comprarlo y mantenerlo siempre el equipo de buceo te puede ayudar bastante recuerda de tú cuando terminas de bucear siempre mínimo se supone que tú salgas con 500 libras mínimo y 500 libras es suficiente para llenar 5 gomas so espero que hayan cogido una buena idea y hayan aprendido algo buenas tardes y